¿Qué es el establecimiento de precios para exportación y importación? Que vamos a partir de la base de lo que hacen las empresas realmente, pequeñas y medianas empresas, que quieren salir a vender al exterior como plantean la construcción de los precios de compra y venta internacional. Y desde el punto de vista de los precios de venta internacional, pues analizaremos en este módulo, analizaremos los diferentes tipos de costes, costes variables, costes fijos, costes directos, costes indirectos, cuáles son los costes comerciales, de promoción, logísticos y cómo se imputan, se establecen en un precio de venta para el cliente internacional. Claro, y ahí veremos también cuáles son las casuísticas de cómo las diferentes empresas consideran que hay que poner esos precios, esos costes dentro del precio de venta. También veremos cómo presentar la oferta desde el punto de vista de a quién, a qué cliente hay que venderle, porque hay diferentes tipos de clientes y distribuidores con características culturales, económicas, técnicas, diferentes dentro de este mundo global. Y me gustaría que dentro de este módulo, de este monográfico, pudiésemos ver las diferencias entre ofertar, poner los precios para un potencial cliente de Malasia o un potencial cliente de Estados Unidos, un potencial cliente de África. Al mismo tiempo, eso que estamos hablando de precios de venta a la exportación, también vamos a plantear que hay que hacer a partir, desde el punto de vista de compras, de importaciones, a partir del precio de oferta que te pase un proveedor de cualquier otro país del mundo. ¿Qué hacemos desde ese precio de oferta del proveedor hasta lo que llamamos full cost import? Es decir, hasta poner el producto en mi casa. Y en ese sentido, analizamos coste de compras, coste de transporte, coste de logística, impuestos, aranceles e IVA, todo lo que sería referente a certificados, surveillance, etc. Y las características para poner el precio en mi casa desde el punto de vista del comprador. Tanto para precios de venta como para precios de compra, también analizaremos cuáles son las diferentes estrategias o acciones de negociación. Es decir, en función de las diferentes culturas y tipos de compradores y vendedores, cuáles son las negociaciones, las herramientas, estrategias más importantes para la negociación de precios. Y incorporaremos casos prácticos de la realidad. Siempre este monográfico se va a basar sobre casos reales y sobre lo que las empresas pequeñas y medianas, y no tan pequeñas ni medianas, hacen a la hora de comprar y vender. Espero que os parezca interesante. Y bueno, me tenéis como tutor virtual y estoy a vuestra disposición para todo lo que haga falta. Venga, hasta ahora. Gracias.